Esta noche es mi noche, es la más especial, porque quiero sentirme tan bien como nunca. Aunque nunca se repita, aunque siempre haya noches para casarte con el sol, para sentirme bien esta noche. Y yo no voy a dejar de estar en el mundo esta noche, solo tú y yo, quiero sentirme tan bien. Algunos para sentirse bien, se refugian en drogas, y otros tan solo viven cautivos para el dinero. Hay quienes solo buscan el futuro de sus vidas, aseguran que yo tan solo quiero pasar el momento de mi vida. Oh, atrevese a conquistar nuestra noche, solo tú y yo, atrevese. El tiempo pasa por un sobretodo, pero yo no desafío, pues esta tarde tiene que estar de menos por terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!